¿Ven el corazón de la trisignia? Aquí tiene un puntito, en el lado izquierdo justamente, es un puntito blanco. Bueno, pues ese es el átomo maestro, que ya tenemos ilustrado aquí, verde en verde, florecente, para que no se les olvide. Y bueno, todo esto es la enseñanza, la que nos pone en ese plano crístico. Por supuesto, la oración te eleva la mente. Su vida no es la misma después de que oraron y decretaron a antes. Su vida no es la misma antes de hablar con una persona que tiene y que vive en el plano crístico a después de eso. Su vida no es la misma cuando tocan, aunque sea poquitito, las vestiduras de ese plano. Algo pasa, las cosas como que se facilitan, como que todo afloja, como que se vuelve un día armonioso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes tocaron lo más importante que nos toca como seres humanos. Tocar al quinto reino, o la quinta dimensión, que es la dimensión de los maestros, la dimensión espiritual de la divinidad. Y eso, por supuesto, los textos sirven para también llegar a ese punto. Entonces, la oración científica es el modo de llegar a ese plano crístico, ese plano superior, y hay que irlo trabajando, ¿verdad? Como hemos visto. Entonces, si todo está bien por aquí, si están listos para que comencemos nada más, hacen la señal de que todo está... Ah, María, no te haya visto. Que tu cubro, que está muy grandote. Y estamos bien, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¿Todo súper? Una pequeña pregunta. Sí, adelante. Ahí cuando decías, cuando alcanzan los rosa en el quinto plano, ¿es en un sentido mental o de vibración? Entonces, justamente, el primer punto de contacto que tenemos con el plano espiritual es la mente. Entonces, tú al tocarlo mentalmente, dejas que venga, ahora sí que se deje venir toda la vibración. Y algo pasa, las cosas cambian, se mueve, se ajusta todo el asunto, ¿verdad? Me comentaban un estudiante que apenitas tocó un día, se juntó con otra estudiante que se volvió su facilitadora y se le empezaron a solucionar todos los asuntos de su vida. Los que tenían trabados muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque dejó de pensar en ellos y de preocuparse y elevó tantito su mente y allí es donde están todas las soluciones. Donde están todos los arreglos, donde todo está ya solucionado de antemano. Y entonces es tan importante ponerse en ese plano para poder trascender las limitaciones del plano humano. O sea, el plano humano no tiene salida, pero el plano divino es el que arregla el plano humano. Por eso es que si le seguimos dando vueltas a la humanidad o a las cosas humanas, no vamos a llegar a ningún sitio seguro. Tendríamos que elevar nuestra mente y ponernos en algo superior. Entonces, vamos a ver esto que es Dios en acción. No sé si ustedes han escuchado. Bueno, si han escuchado, por supuesto. Coman y beban todos de Él. Lo dijo un maestro, ¿verdad? De metafísica. Comer y beber, tragar y chupar. Sinónimos, ¿verdad? Para que me entiendan. Masticar y recibir. El cuerpo, el pan, la sangre, la vida. El cuerpo, se tiene que masticar. El pan se tiene que masticar. Pero masticar metafísicamente, como hablaba el maestro Jesús en metáforas o parábolas, ¿quiere decir? Reflexionar, estudiar, comprender, darle otra vuelta, observar más, masticar, desmenuzar. Lo que ustedes reciben hoy, ustedes se quedan mascándolo, masticándolo un cierto tiempo y les van cayendo ciertas ideas con el paso del tiempo que nos volvemos a ver. O despuesito, ¿verdad? No importa cuándo llegue, se quedan ustedes masticándolo. Es el estudio. Uno de los componentes principales. Y luego viene la sangre. La sangre, ustedes la tienen. La sangre azul. Son de sangre azul, ¿verdad? Por un lado y desde el otro se pone rojita. La sangre, ¿qué hace? Circula. Entonces, la sangre quiere decir el movimiento de la vida. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, hay una oración de la sangre de Cristo, por ejemplo, que dicen. Bueno, es justamente que se active la presencia crística. Que circule la presencia crística. Que se manifieste Dios en acción, en movimiento. Que se ponga a circular. Entonces, el gran asunto de nuestro cuerpo funciona en automático. Pero la vida del mundo necesita de un agente que lo catalice, ¿verdad? Que sea como justamente el bombeador de esa sangre o de esa vida en nuestros asuntos del diario vivir. En nuestro cuerpo es el corazón. En nuestro mundo no queda de otra que seamos más que seamos nosotros mismos. Tú eres el corazón de tu vida que tiene que hacer que se movilice la sangre, que se ponga en acción, que se ponga en movimiento la vida dentro de tu vida. Y eso es justamente convocar a la acción a Dios. Y en este caso, el plano crístico a la acción. Dios se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Ustedes piensen en esos atardeceres, todo lo que está ocurriendo en un momento determinado. El mundo está circulando, moviéndose. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para que eso suceda? Nada. Y ese es un gran aprendizaje, porque en realidad metafísica se trata de no hacer nada. Metafísica se trata de quitarse del medio de Dios, para que las cosas funcionen bien. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Ha entorpecido el trabajo de Dios, obstinadamente, egoístamente, poniéndose yo quiero hacer, yo quiero esto, lo otro y demás. Y en realidad, la técnica de la oración y de poner a Dios en acción es quitarse del medio de Dios y de la vida, para que las cosas funcionen bien. Entonces, muy importante. Dios en acción se activa con la oración. Muy importante. Uno puede decir, sí, ya había escuchado eso. Sí, la oración es importante. No importa cuánto creas que la oración es importante. Lo importante es hacerlo, orar. ¿Cuántos decretos hicimos hoy, antes de venir acá? Bueno, por lo menos ya los hicimos acá, ¿verdad? Para que no, por no dejar. Pero es importante orar sin cesar. Orar consistentemente, porque somos el corazón que está bombeando la sangre de la vida, para que todos los asuntos funcionen de manera correcta. Se activa también estudiando, se activa comprendiendo, meditando y realizando esta presencia. Todo esto, estos pasos nos van a llevar a la realización de Dios y que todo el cuerpo, toda nuestra vida, nuestro mundo funcione correctamente. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de nuestro papel como co-creadores. O sea, es como, pues sí, tú tienes, vienes a un lugar donde ya está todo, muchas de las cosas hechas, y tú vienes a hacer tu papel. ¿Y cuál es el mejor papel que puedes hacer? Salvarte tú. Miren, yo sé que nos creemos la madre Teresa de Calcuta, el Papa, la abuelita de Batman, y todos aquellos entes magníficos que solucionan la vida de todos, y nos encanta estar metidos en la vida de todos, y queriendo ayudar a todos, y guardando y, este, sosteniendo y, pero el único, lo único que venimos en realidad a hacer aquí, es a salvar nuestra propia vida, y con que tú te salves, con que tú logres la conciencia, con que tú pongas a funcionar bien tu mundo, ya con eso dejas de ser una carga para el mundo, para los demás no se diga, les facilitas muchísimo todo ese trabajito. Entonces, lo principal en esta vida es ocuparnos de nuestra autoconciencia, de nuestro trabajo ahora sí, de ser ese núcleo que está bombeando todo eso, transformándolo todo en nuestra existencia. Y ya con eso, seríamos completamente felices. Para eso, por supuesto, hay que empezar a dejar todos esos conflictos, ¿verdad? Todos esos compromisos que tenemos en el exterior, que en realidad no nos ayudan a concentrarnos. Justo la oración, en la realización divina, Dios en acción, soluciona circunstancias, resuelve conflictos, nos hace que estemos desconflictuados. ¿Cómo saber si estamos conflictuados? Cuando nuestra mente está enrollada y creemos que nos pasó esto, o le echamos la culpa a alguien o creemos que nos fue mal en algún ámbito porque alguien, un gobernante, una autoridad, una pareja, un hijo, un hermano y demás, nos hizo algo. Y ahí es donde, imagínense toda la marabunta, ¿verdad? De pensamientos, creyendo que es afuera, cuando en realidad es porque no hemos elevado nuestra vida. Y estamos creyendo que otras personas nos van a solucionar o algo por el estilo, ¿verdad? Es una existencia y es un modo de vida activo. Ya vimos que somos el corazón. Esto es dinámico. Orar al instante. ¿Cuánto te cuesta orar? Lo mismo que sonreír, lo mismo que abrazar y lo mismo que besar. Es gratis, ¿verdad? Sin embargo, lo quieren vender. Por ahí me enteré que un estudiante quiere empezar a vender su cuerpo. Yo le diría, empiézalo a regalar porque, este, sí, ¿verdad? Los abrazos son gratis. Todo eso, la sonrisa es gratis. Activar la oración es gratuito. Nadie se queda debiendo orando, nadie se queda debiendo meditando, nadie se queda debiendo estudiando. Al contrario, eso te genera unos activos divinos. Es cercano. O sea, tú contigo. No tienes que llamarle a tu gurú o a alguien en los Himalayas para que te ayude. ¿Verdad? A veces a los padres le estamos, ay, mamá, ¿cómo le doy la mamila al niño? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo bajo? ¿Cómo subo? Y en realidad, la oración está dentro de ti con todo lo que tú necesitas. Liste. Y libre de conceptos. Muy importante eso, ¿verdad? Todas las ideas que podamos tener al respecto son ideas. Son conceptos. Son imaginaciones de lo que a alguien le pasó en algún momento. Pero eso es, para nosotros, auténtico. Va a ser muy libre y auténtico todo esto. Entonces, eso es justamente Jesús, gran maestro de metafísica, enseñó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? La libertad. La libertad. La lámpara. Cuando algo es verdadero, ¿esta es una lámpara? ¿Lo que estoy diciendo es verdadero? Sí. Entonces, eso es un activo, digámoslo así, dentro de mí. O sea, es una verdad comprobable en este sentido de estar claros qué es cada cosa. Y estar claros tiene que ver con la enseñanza. La verdad es la enseñanza, el saber cómo son las cosas en verdad. Conocer, por ejemplo, los principios universales, que toda causa genera un efecto. Y entonces, eso es la verdad. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir, estudiar o comprender. Y el espíritu, ¿qué sería? Realizar. El espíritu tiene que ver con la manifestación, con la acción, con el movimiento. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Por eso se le dice como el espíritu santo, porque es de una cualidad que no es de este mundo. Porque este cuerpito que todos tenemos, un día, ya, va a dejar de estar aquí y a dejar de funcionar. Pero la vida, el espíritu que trae dentro, ese va a seguir viviendo. Este espíritu, digamoslo así, habita este cuerpo para que podamos nosotros vivenciar, aprender, co-crear, hacer a bombear nuestra vida, generar autoconciencia de lo que estamos pasando. Pero en algún momento, ese espíritu va a seguir en su evolución. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos estos dos ámbitos, ¿verdad? El espíritu y la verdad. La comprensión y la realización. Poner a bombear todo ese sistema. Entonces, para orar correctamente hay que comprender. Hay que conocer la verdad, diría el Maestro Jesús, y eso te hace libre. Si tú oras sin comprensión, estás nada más repitiendo, este, como lorito, lo que escuchamos en algún momento y demás. Y en realidad, siempre la comprensión o el estudio te va a robustecer tu oración. Va a hacer que cada vez ores abrazando más cosas, digámoslo así, divinas. Entonces, ¿qué hay que comprender? ¿Me ayudan a leer? Siete leyes de Dios, siete aspectos de Dios, Dios inmanente y Dios trascendente. Aquí creo que ya todos ustedes dominan las siete leyes de Dios, los principios universales. ¿Se acuerdan de ellos? Primer principio, mentalismo. ¿Qué dice? Todo es mente. Segundo principio, causa y efecto. ¿Qué dice? Toda causa genera un efecto y todo efecto genera una causa. Tercer principio, ritmo. ¿Qué nos dice? Todo se mueve. Todo se mueve, nada está estable. Siguiente principio. Vibración. Vibración. ¿Qué nos dice? Todo vibra. Todo tiene vida, todo vibra. Entonces, esta mesa tiene vida y tiene una vibración más densa que nuestros pensamientos, que nuestro cuerpo, pero eso no quita que tenga vida. Y esta mesa va a responder de acuerdo a la vibración de nuestros pensamientos, a lo que sepamos de ella y demás. Siguiente principio. Ahí, fuerte Maraya, sin miedo. Ya lo habías dicho. Polaridad. Ah, era, nada más lo dijiste por si acaso, ¿verdad? Polaridad nos dice, todo es dual. En este mundo todo es dual. Existe la luz y las sombras. Existe el amor y el odio. Y así, cada parte tiene su opuesto. Y cuando esos dos opuestos se tocan, generan. Que es el siguiente principio. Principio de? Generación. Generación. Que nos dice todo, se genera. Y el séptimo principio, todos ustedes se lo saben. Es el más famoso de todos. Correspondencia. ¿Cómo es arriba? Es abajo. ¿Cómo es abajo? Es arriba. ¿Cómo es adentro? Es arriba. ¿Cómo es afuera? Es adentro. ¿Cómo es de aquí para allá? Es allá para acá. Exactamente. O sea, que así como tú pienses de alguien, ese va a pensar de ti. Pero si tú no piensas eso de esa persona, esa no puede pensar eso de ti. Si tú, como diría el Maestro Jesús, atas en los cielos, piensas positivo, atarás en la tierra. Te ocurrirán vivencias constructivas, lindas. Y al revés también, ¿verdad? Si tienes un orden en tu vida, ya haría eso, te va a ayudar a tener también orden mental. Es correspondiente una cosa con la otra. ¿Vamos? Entonces hay que comprenderlos. Ya se lo saben de memoria. Eso es ya un pasito. Ahora hay que vivirlo. Si a mi vecina yo le hago cara fea, me va a venir con cara fea. Mejor lee. Sonrillo. ¿Le hago ojitos? Bonitos. Pispiretos. ¿Sonrisa? Beso. Entonces, aunque esa vieja gorda te quiera pensar negativo, odiar, criticar y demás, por principio de correspondencia, no va a poder. Porque una vibración, principio de vibración alta, domina una vibración baja. Pero alguien tiene que ponerse en eso. ¿Y qué vas a hacer? Orar. Y decir, Dios bendice tu amor. Tú eres noble, tú eres amorosa, tú eres feliz. Dios te bendice tu bien y demás. Hay veces que pensamos lo peor de una persona, incluso de los seres queridos. ¿Por qué? Porque los conocemos más. Entonces, como que eso nos da permiso para pensar más mal de ellos. Porque les conocemos más, más este, pedacería. Y no, al contrario, conocer más a una persona nos ayuda a ayudarle más. Porque estás conociendo cuáles son las cosas que esa persona necesita subsanar más. Entonces, Dios bendice tu amor, Dios bendice tu libertad, Dios bendice tu afecto, Dios bendice tu cariño, Dios bendice tu inteligencia, Dios bendice tu desapego. Entonces, aquello que nosotros trabajemos, hay que trabajarlo justamente por principio de vibración, por principio de mentalismo. Ya ven cómo para la oración se necesitan los principios universales. Como Dios es amor, en mi mundo tiene que haber amor y armonía y no acepto ningún contacto que sea ajeno al amor. Entonces, hay que aprender a orar utilizando los principios universales. Es lo que se necesita, por eso esa comprensión. Siguiente, los siete aspectos de Dios. Son los siete rayos. Aquí tengo mi octario. Creo que me van a tener que prestar uno porque no aparece aquí. Un abiertito, sí. Aquí miradlo de una vez. Ahí, gracias. Entonces, bueno. El heptario, ¿verdad? Son los siete aspectos de Dios, ya vistos. Vistos como colores, porque la luz se divide en siete colores, por eso es el arco iris, siete colores del arco iris. El azul, el primer aspecto es fuerza, poder, voluntad, bondad. Cuando necesites, vístete de azul. Dorado. Segundo aspecto, sabiduría, entendimiento, claridad, comprensión. Por eso, ¿verdad? Ese se activa los lunes, por eso uno se puede vestir de doradito, para que aprendas más, para que entiendas más, para que se te ilumine tu mente. Empiezas un nuevo trabajo, no sabes cómo comenzar algo, tienes un nuevo proyecto. Rayo, dorado, a más no poder. Siguiente aspecto, el tercer aspecto divino es el aspecto amor de Dios tan importante. Es el aceite que lubrica todos los ámbitos de nuestra vida. Algo que esté duro, que no esté avanzando, hay que echarle más amor. Amabilidad, servicio, tolerancia, van de la mano con ello. Y es prácticamente que sin ese rayo no se salva nadie. Nada puede solucionarse sin amor. Refraseando los virus, ¿verdad? Todo lo que necesitas es el amor. Cuarto aspecto, cuarto rayo, blanco. Que da pureza, ascensión, elevación mental, positivismo, resurrección, belleza, verdad tan importante. Luego el quinto rayo, o el quinto aspecto de Dios es verdad. Ya vieron ustedes que la verdad es la enseñanza. La verdad también, el quinto aspecto tiene que ver con la curación, con la salud, con la alegría. ¿Qué tan importante es estar alegre para no enfermarse? ¿Y qué tan importante es estar alegre para sanar? Y la risoterapia ya es una fórmula de terapia muy conocida actualmente, pero es verdad. Una persona alegre genera defensas en su organismo que impiden decadencia. Y al revés también, cuando una persona de este sanación necesita divertirse muchísimo. Para pasar al sexto aspecto divino que es el oro rubí, de la prosperidad, de la paz, de la provisión, el suministro, la lana, el dinero. Hay que orar por él. A Dios le interesa que tengas, que tengas muchísimo, que te vaya muy bien. Que estés próspero, que tengas todo lo que ocupas para vivir dignamente, bellamente, elegantemente y que disfrutes mucho la vida. Eso es justamente algo de lo que venimos a hacer acá y vinimos a salvarnos en estos siete aspectos. Y el séptimo aspecto divino es la libertad del rayo violeta. Que ayuda a transmutar, a perdonar, a soltar las cargas, a tener compasión, ¿verdad? Amor compasivo por las demás personas y por nosotros mismos. Entonces, eso es justamente la enseñanza del leptario para que ustedes la vivan. Y la oración necesita también esa comprensión. Entonces, hay un paciente en estado de cama. ¿Cómo le vas a decir? Dios en ti es salud perfecta. Principio de mentalismo. Yo te visualizo sano, fuerte, activo. Sí, ¿verdad? Principio de causa y efecto, ¿verdad? Empiezas a activar mentalismo y se activa. Vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Como Dios es salud, tú eres salud también. Y yo decreto que la salud se manifiesta en ti. Y te pones a orar, ¿verdad? Así con cada uno de los aspectos lo vas trabajando. Y muy importante, el siguiente elemento es Dios inmanente. Inmanente quiere decir hacia adentro, Dios dentro de ti. Y Dios trascendente, Dios fuera de ti. Entonces, muy importante, empezar a conocer a Dios dentro de ti. Ya vimos unas claves en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios expresa en el latido de nuestro corazón. Que mantiene todo funcionando correctamente como un núcleo. Y fuera de nuestra vida, Dios también existe. En la materia y en la antimateria, en lo que no está manifestado físicamente. Entre cada átomo de nuestro cuerpo, en las células, de nuestro cuerpo, en los átomos, de los elementos, ahí está Dios. Y una persona que logre trascender su comprensión de Dios a lo trascendente, a lo que está fuera de sí, es que va comprendiendo más y más y más. Y en algún momento va a poder hacer los llamados milagros. Dios, como Jesús los hacía. Él sabía, por supuesto, el poder crístico interior, pero sabía cómo hacerlo trascendente. Y cómo activar la vida, o la llama triple, dentro de las otras personas. Entonces, Dios trascendente, podemos leer, es la totalidad de la vida. La presencia en cada partícula de vida del cosmos. O sea, en grados diversos de evolución, piensen ustedes en las estrellas. Imagínense la evolución. Son seres vivientes, igual que nosotros. Solamente que ya han trascendido hace millones de años, quizá, lo que nosotros apenas estamos aprendiendo. Y Dios inmanente es la presencia de Dios dentro de ti. Entonces, para orar es necesario saber a Dios inmanente, Dios dentro de ti, activarlo, hablarlo, llamarlo, y también Dios fuera de ti, ¿verdad? En el fuero externo. Estas dos comprensiones, bueno, las estudiamos así para que podamos saberlo, pero son una misma. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, la oración trabaja solucionando toda circunstancia que se necesite subsanar, realizar y demás. Entonces, si les parece bien, vamos a realizar la oración que es el tratamiento del amor divino. Es el tratamiento para desarrollar el amor divino original de Medfox con adaptación de Rubén Sedeño. Podemos hacerlo como una sola voz, si les parece bien, para activar este tercer aspecto y reconocerlo en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos. Podemos decir, Mi alma está llena de amor divino. Estoy rodeado de amor divino. Irradio amor y paz a todo el mundo. Tengo amor divino consciente. Dios es amor y no hay nada que exista salvo Dios y su autoexpresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino. Por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea expresión del amor divino. Jamás ocurre nada salvo por la autoexpresión del amor divino. Todo esto es verdad ahora. Este es el caso verdadero, el verdadero estado de las cosas. Yo no tengo que tratar de hacer que esto suceda, sino que lo observo ocurriendo ya. El amor divino es la naturaleza presente del ser. Solo existe el amor divino y yo sé eso. Entiendo a la perfección lo que el amor divino es. Tengo la realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy una lámpara de Dios, irradiando amor divino a todos aquellos con quienes me encuentre, a todos aquellos en quienes piense. Perdono a todo aquel que necesite mi perdón. El amor divino llena mi corazón y todo está bien. Ahora irradio amor a todo el universo sin excluir a nadie. Experimento el amor divino, demuestro el amor divino, le doy gracias a Dios por esto. El amor divino nunca falla, el amor divino resuelve cualquier problema. Gracias, Padre. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar este episodio. Vamos a ver lo importante que es invertir en Dios. Yo sé que los bitcoins están de moda. ¿Cuáles son los otros? ¿Los qué? Coinbase. Coinbase. ¿En qué otra cosa les han ofrecido invertir? En este... En la moneda etérica. Pancho dólares. Pancho dólares. ¿Moneda etérica? De esos. Icons también. Ah, sí, los NFTs. Este... Ya hay muchísimas cosas, ¿no? Pero aquí yo les vengo a ofrecer que inviertan en Dios. Dice Emet Fox, la riqueza solamente se vuelve abundancia si se le invierte. La riqueza se vuelve abundancia si se le invierte. ¿Es necesario? Invertir. ¿Para qué? Para generar abundancia. Y Dios es pura abundancia, es uno de sus principios. Entonces, invirtiendo en Dios, ¿qué podemos invertir en Dios? Energía. Atención. Recursos. ¿Verdad? Este... Todo lo que ustedes puedan hacer para que más personas o ustedes mismos se conecten con Dios tiene que ver con esa inversión divina. Entonces, vamos a ver cómo esto procede. ¿Verdad? Como inversión, diría el Maestro Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, que la primera inversión, el primer pensamiento de nuestra vida, de nuestro día, de una empresa, del paso, el primer paso que demos para salir, es pensando en Dios. Dice el Maestro Saint Germain, el Maestro por excelencia metafísico, que el reconocimiento de la presencia de Dios antes de cualquier proyecto y en nuestro día, dice, cinco minutos, tres minutos que le dediques a pensar en Dios antes de lanzarte a la aventura de tu día a la calle, te solventaría todos tus asuntos del día, de tal forma que todo se solucionaría rápido, funcionaría al momento y demás. Sin embargo, hay personas que dicen, ay, ya voy a ir tarde, y se olvidan de Dios. Pues las vueltas se vuelven revueltas, porque se les olvidó algo, fallaron en algo, no estaba la persona, algo sucede que se entorpece el proceso. ¿Y por qué? Por la mala onda, por no pensar primero en Dios. Piensen ustedes que el plano humano te conecta, te envuelve, te enrolla y allí. Y de ahí a que te vuelva a sacar así como la carga de la secadora. Te mete a la carga, te da vueltas, 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 te arrastra. Bueno, dentro de la secadora, pues no creo que haya mucha mugre, ¿verdad? Les puse un ejemplo muy limpio, muy puro. Pero la vida te arrastra hasta que te saca ya la carga, y que dices, tomas un aire, y te meten a otra carga si no te pones buzo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que el mundo humano jala, quiere nuestra atención, quiere nuestra energía, quiere que invirtamos en él. Y el mundo divino nos deja libres. Qué interesante es eso. El mundo divino deja que seamos y que nos da libre albedrío para que decidamos, como un regalo, y no nos pide nada a cambio. Pero el mundo humano nos pide todo, y nos quiere todo el tiempo jalar. Por eso en esta nueva era, las personas que no aprendan a vivir con libertad, están sufriendo bastante, porque siempre esperan que alguien les domine, que alguien les guíe, que alguien les diga qué hacer, que alguien sea una autoridad, o sea una persona que los va a solucionar. Y donde está la libertad, estamos regresando al ámbito de la libertad espiritual interior, esa faceta tan importante. Entonces es necesario darnos cuenta de esto, y todo lo demás te será dado por añadidura, todo lo demás te va a aflojar. O sea, tú con Dios todo, y todo lo demás, facilito, facilito, facilito. Entonces, vamos viendo por aquí, ¿cómo se invierte en Dios? Todo depende de que sepamos manejar sus leyes, sus aspectos, su inmanencia y su trascendencia. De eso depende todo el show. Pero como ustedes ven, ese se va haciendo, es un trabajo consistente todo el tiempo. En mi casa, ¿cómo estoy moviendo las leyes? ¿Cómo estoy? ¿Qué principios me hace falta aplicar? ¿Qué aspectos divinos necesito invocar más? ¿Qué no he reconocido de Dios en mis seres queridos, en mi familia, que vivo con ellos? ¿Y qué me hace falta a mí también desenvolver de Dios dentro de mí? En el trabajo, en nuestros proyectos, todo tiene que ver con cómo nosotros pongamos esas piezas y empecemos a trabajar todo eso. Por eso es tan importante ver y trabajar con todos estos, ¿verdad? Por supuesto, en esta inversión está la oración científica, está también la meditación, está también, dijimos, el decreto y el estudio, ¿verdad? Serían las formas en que nosotros invertimos en Dios. Y todo esto nos va a llevar a una comprensión más amplia, ¿verdad? ¿Qué ofrece, verdad? Bueno, ya Román, me dijiste que invirtiera en Dios, ya te estoy haciendo caso, pues aquí estoy. Ya, ¿verdad? ¿Qué rendimientos ofrece Dios? Chequen muy bien. Fuerza, poder, voluntad, inteligencia, sabiduría, amor, armonía, belleza, salud, prosperidad, perdón, trabajo, casa, dinero. ¿Qué más? ¿Qué más, pues? Todos los ámbitos de nuestra vida están cubiertos gracias a Dios. Así siempre ha sido. No nos sorprendan, no es nuevo. Aquel que ha creído, es que yo he trabajado muchísimo para ganarme, para hacer esta familia y para sacar adelante, es un invento que nos hacemos, o sea, es la parte humana de todo eso. Y al contrario, si le has echado muchas ganas humanamente, es muy probable que todo eso se ha salido al revesado. En cambio, poniéndole a Dios todo eso a tu familia, a tus hijos y todo, eso no solamente te rinde a ti, sino también a los demás. El chiste es el contacto divino. Me encanta justamente esta imagen que es, pues es representativa de dónde tenemos nuestro contacto divino. Hay personas que lo tienen por el suelo. ¿Por qué? Porque pues no saben todo esto y al mismo tiempo no lo practican. Y hay personas que lo saben y no lo practican aún así. Entonces, acaban no practicando ninguno y acaba no pasando nada. Pero si uno lo pone en práctica, eso empieza a funcionar. Incluso en este cuadro que es la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ustedes pueden ver que este es el dedo de Dios, esta es la mano de Dios. Perdón, esta es la mano de Dios y esta es la mano de Adán o el ser humano. La mano de Adán, ya lo hemos platicado, tiene huevita. Así como, ay, sí, Dios, ahí voy. ¿Y la mano de Dios? ¡Hijo, ven! Aquí estoy. Y la mano de Adán... ¿Y la mano de Dios? Estirándose. ¿Y la mano de Adán? Contraída. Entonces, como es afuera, es adentro. El ser humano necesita aplicarse en su contacto con Dios. ¿Dónde contactas? ¿Qué números puedes marcar para invertir en Dios? ¿Dónde tú estás? Él está. 01800 Dios María. Oh my God, dirías. Pero como traes cubrebocas, estás en modo mute. María, eres libre. El primer regalo que te dio Dios. La libertad. El libre albedrío. Entonces, bueno, orar a la presencia tiene que ver con todo esto. El reconocimiento de la presencia es fundamental para todo este tema que estamos viendo. Si hay dudas hasta aquí, me interesa saber que nos estamos entendiendo, que me estoy haciendo entender, María. Muy maravilloso todo lo que nos dijiste, soy como siempre, pero hoy no tengo ni palabras, estoy como... ¿Cómo cuando conociste a Paul McCartney? Sí. Porque ustedes no saben, María de McCartney casi casi se le puede llamar. Sí. Un día se encontró a Paul McCartney. Román, una pregunta. Entonces, vamos a decir que, volviendo un poquito para atrás, si, como dijiste tú, yo critico a mi hermano porque ya lo conozco y le digo de todo. Entonces, ¿allí lo estoy criticando a él o me estoy detallando a mí misma? Sí, en realidad es la falta del reconocimiento de la presencia de Dios en ese ser humano lo que está, lo que sucede. Entonces, es muy intenso, por ejemplo, las relaciones familiares son muy intensas porque son muy cercanas. Entonces, rozón tras rozón, ¿verdad? Personalidad o parte humana con parte humana. Entonces, es allí que si eso captura tu atención, te quedas allí dando vueltas, ¿verdad? En otra ronda de la secadora. Y ya va saliendo y otra vez le volvió a salir la cosa esa al familiar y te vuelves a enrolar con eso y tiene que haber un punto en donde digas, ya, se acabó esto de mí, esto no lo acepto porque no es la verdad. La verdad es el amor, la verdad es la paciencia, la verdad es soltar. Diría el Maestro Jesús, no resistáis al mal, suéltalo, afloja, quítate ese concepto, esa idea, esa concepción de ese hermano y diría el Maestro Jesús, ponle la otra mejilla. Entonces, te aferras, tú eres amoroso, acuérdate, ya te dije, veinte veces, pero le preguntaba a Jesús, Jesús, ya llevo veinte, ¿cuántas dijiste? Setenta, no solo setenta, setenta veces siete, síguele, mijo, apenas llevas veinte. Sin embargo, cuando uno hace por primera vez ese tratamiento, ya lo hice, ya lo hice, ya este hermano sigue siendo así, setenta veces siete, no es un número al azar. En realidad, ustedes saben que cada causa genera siete efectos. En lenguaje de lavandería, cada ronda de secado genera siete rondas más de secado. cada gesto duro que le haces a una persona, te genera que vengan siete personas con gesto duro a tu vida. El setenta veces siete es con matemática pura. Cuando tienes un ejemplo, si tienes un familiar o que es narcisista y esos son, bien, dale, 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 que siempre están bien, entonces, ¿qué decreto le puedes aplicar a esa persona? La, la, el decreto del maestro Saint Germain, por excelencia, el maestro Saint Germain, pues es maestro porque dominó todos esos ámbitos, pero este decreto funciona, para todo. Ustedes se lo saben de memoria. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Una persona narcisista, en realidad, no te le puedes poner alto por tú porque, ¿sabes qué? Te va a ganar. Humanamente. Te va a molestar humanamente. ¿Por qué? Porque dominan el plano humano como no se imaginan. es meterte a la boca del lobo, pelear con una persona narcisista y todo eso. Entonces, Jesús diría no resistáis al mal y como no es resistir, amando. Una vez, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Otra vez, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. y una verificación y una verificación consistente qué siento de esta persona cuando pienso en ella, cuando la veo, cuando la escucho, cuando se acerca a mí y si todavía yo así como, ¡ay, hijo de su madre! Quiero soltar unos. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte, pero te suelto y te dejo libre porque es muy fácil engancharse con ese tipo de cosas y al contrario, ese tratamiento va a ir aflojando, 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 que tú puedas ya, no hay ya, ahora sí, que el mal no tenga donde asirse dentro de ti. ¡Listo! Pues, si les parece bien, vamos a hacer la donación y nos vamos a un receso de 10 minutos después y regresamos con otra parte de la actividad para procesar todo lo que hemos estado viendo en estos momentos. Metafísica no se cobra, no tiene colegiatura, inscripción, mensualidades ni nada por el estilo, es por donación libre, voluntaria, cada persona brinda amorosamente lo que quiera para que estos estudios se puedan solventar y de alguna u otra forma podamos seguir con este esfuerzo. Gracias al Padre, vamos a cumplir, estamos cumpliendo, yo creo, este ya, comenzamos en el 2017, estamos cumpliendo cinco años, entonces tendremos una... en junio, ¿verdad? comenzamos en junio, junio, estamos cumpliendo como el 18 de junio, entonces estamos como a cinco días de cumplir el aniversario, seguramente, este, si les queda bien podremos reunirnos a cenar o a comer el día de mañana para que se les acomode a todos, este, y, bueno, ahí se acercan con Mariah para que nos organizemos, que me decías ¿qué lugar Mariah? el anoperera por acá, ¿verdad? bueno, lo vemos ahorita con Mariah si quieren, este, para, si quieren participar de esa de esa actividad, ¿verdad? pues bueno, vamos a colocar nuestro donativo en nuestra mano derecha, que es la mano del poder de dar y podemos cerrar nuestros ojos si desean y podemos decretar también y decir amada presencia divina, yo reconozco que tú eres la dueña de todo y ahora acepto exijo asumo y abro todos mis canales para que se precipite todo el bien en mi corriente de vida precipita, precipita, precipitación suministra, suministra, suministración provisiona, provisiona toda provisión gracias Padre porque esto se hace tangible, visible, realizado, solucionando todas las apariencias y resolviendo todas las situaciones en este grupo, en todos los grupos, en toda la humanidad, gracias Padre, que este grupo vive rebosante de riquezas, tiene siempre ilimitadamente prosperidad, todo lo constructivo se le manifiesta y cumple con su plan divino de perfección a cada instante, decretamos que así es y así será en el nombre del gran yo soy en el nombre del gran yo soy gracias Padre una bolsita de donación en la cual pueden colocar su donativo como les dije nos vamos a ir a un receso de 10 minutitos regresamos 9.50 a la segunda y última parte de esta actividad del día de hoy 10 minutos VAMOS GILES Gracias.